¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo número 4 de Sonic Mania El capítulo... ¡Ay, perdón! Nos habíamos quedado... Nos habíamos quedado... Bienvenidos al capítulo número 4 de... Terminando... Sonic Mania con Super Sonic Vamos a quedarnos. Los esp Farmie Cerrato... ¡ liv best! ¡'s ok! Soñar o Y ya está, ahí siento que se oiga un poquito alejado, pero es que ya no tengo el soporte, lo tengo que mover del huevo, ya sabe escuchar un poquito alejado que estás haciendo la vida y pues 올�ic y ya está en medio 2 ¡Gracias! 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 ¡Playo! ¡Vamos! ¡No! 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 Es lo malo de usar, es que no puedo usar Super Sonic aquí, por qué Tengo que saltar con el nivel a traerlo Ese chingonete se me entró Hora de ir a la cara, es lo que se puede hacer Ese chingó el nivel a traerlo Ese chingó el nivel a traerlo Ese chingó el nivel a traerlo Lleves a la cara ¡Suscríbete al canal! 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 We are back. ¡No! 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 Voy a Bullse! No se me acorda de esa mansión. No se me acorda de esa mansión, no se me acorda de esa mansión. 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 No se me acorda de esa mansión.